Laurita Vicuña En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Su figura nos recuerda que la vida es un ton que se nos ha dado para ser compartido en el amor. Y que la esperanza del amor de Dios nos llena de gusto y nos anima cada día. Para Laura, la escucha de su palabra de Dios fue fundamental en su camino de crecimiento. Allí descubría lo que Dios quería pedirle y encontraba formas siempre nuevas de responder a su amor. También nosotros escuchamos con atención esta palabra. Del Evangelio de San Juan Yo les he dicho todas estas cosas para que en ustedes esté mi alegría y la alegría de ustedes sea perfecta. Mi mandamiento es este. Ámense unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida con los amigos. Palabra de Dios Laura vivió profundamente su vida, aceptándola como el regalo más valioso que Dios nos ha sacado a uno de nosotros. Por eso, la bendó, la amó como el tesoro más valioso que ella tenía y la abuso en manos de Dios Padre. Tu ofrenda hoy Recordar a Laura en este día es recordar todos los valores que en ella fueron creciendo. Paz Justicia Alegría Solidaridad, esperanza y fe Y también reconocer en su vida la invitación a hacerlo realidad. Mirar la figura de Laura en este día es dejarnos guiar por su ejemplo de dar la vida a los demás. Hoy lo hacemos a través de nuestra noción. A cada intención respondemos con Laura, te robamos Señor. Con Laura, te robamos Señor. Para que, como Laura, no estemos atentos a las necesidades de nuestros compañeros, amigos y familiares. Decimos, con Laura, te robamos Señor. Con Laura, te robamos Señor. Para que, como Laura, no escapemos de las situaciones difíciles que la vida nos presenta, sino que aceptemos con confianza y sin resentimiento nuestro pasado y nuestra historia. Para que así, tratemos de dar una respuesta movida por la fe, viviendo en plenitud el Evangelio de Jesús. Con Laura, te robamos Señor. Con Laura, te robamos Señor. Para que, como Laura, para que, como Laura, vivamos la santidad de los días, en las pequeñas cosas, en las tareas y hechos sencillos de cada día, siendo un canto de alegría, a pesar de todas las cosas que la preocupaban y la hacían sufrir. Decimos, con Laura, te robamos Señor. Con Laura, te robamos Señor. Laura tuvo siempre como modelo marido. Se sabía a su hija y confiaba plenamente en su amor. Como ella, confiamos en nuestras vidas y intenciones. Al Señor, por su intercesión de nuestra madre, diciendo juntos, Oh María, Virgen poderosa, grande y luce de la profesora de la Iglesia, singular auxilio de los cristianos, que vive como un ejército ordenado en batalla, tus horas triunfando todas las energías del mundo. Oh Madre, que en nuestras angustias, en nuestras angustias, en nuestras angustias, en nuestros asagudos, en tu vida, en el enemigo, en la hora de la muerte, y en nuestras gracias, oh Dios. María auxilio de los cristianos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Amén. También a nosotros amor de verdad Laurita Vicuña Tu ejemplos que durará Laurita Vicuña Tu ofrenda hoy viva está Laurita Vicuña Tu ejemplos que durará Bien, vamos juntos como comunidad educativa A agradecer a una comunidad que es muy especial para nosotros Les vamos a pedir que se acerquen un poquito, por favor, adelante La comunidad de José Miguel Infante Es una comunidad que tiene una particular atención Del Colegio María Auxilladora de Santiago Porque cuando nuestro colegio Producto de este remoto Se quedó sin un lugar físico Para seguir funcionando El Colegio José Miguel Infante Tuvo toda la disposición La voluntad y la acogida Para recibirnos Así que también recordando ese momento Y esta visita tan ilustre que nos trae Les vamos a dar un fuerte aplauso Y gracias a todos Y ahorita Vicuña eres semilla de vida Y a todos sus anchas Así que muchas gracias Porque tu amor llegó hasta el final Diste tu vida para salvar De las tinieblas a tu mamá También a nosotros amor de verdad Laurita Vicuña Laurita Vicuña Tu ejemplro perdurará Laurita Vicuña Tu ofrenda hoy día está Laurita Vicuña Laurita Vicuña Laurita Vicuña Eres semilla de vida Y a todos sus anchas El corazón Porque tu amor Llegó hasta el final Diste tu vida Para salvar Para salvar De las tinieblas A tu mamá También a nosotros Amor de verdad Laurita Vicuña Tu ejemplro perdurará Laurita Vicuña Abrita Vicuña Tu eres reconocer Estudio Arre